Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com El día de hoy tengo un invitado, como ha sido costumbre últimamente, pero es un invitadaso de lujo. Que muchos ahorita van a reconocer cuando escuchen su voz. Realmente no es tanto como un invitado, sino simplemente se adelantó su colaboración, digámoslo así. Y es el mismísimo y único tío Wontola. ¿Cómo estás, Wonti? Bien, aquí andamos, mira nada más. Dicen que tengo voz de Shrek. Por ahí, pero bueno. Con todo el gusto de estar compartiendo mesa con el enfermo. Al rato esperamos a contar qué es lo que pasó. Pero bueno, pues aquí estamos. Gracias enfermito. Y pues un gustazo después de un buen rato de estar ahí echando la colaboración. Creo que ya fue el año completo de las colaboraciones. Estaba escuchando el programa de fin de año del año pasado. Creo que sí ya desde entonces ya va para el año. Oh, mira. Se va de volada. Voy a ganar más votos. Vas a ganar más votos. Y este, digo, por mucho que me cueste, creo que voy a tener que hablar con personal para que te revisen ahí el tabulador. Eso. Que le agreguen otro cero a tu chequeo de ceros. Por favor. Pero a la... Quédala. Todos los cerdos a la izquierda que hagan falta. Está bien, está bien. No, pues sí. Y muy agradable porque yo me acuerdo, ya no estabas dando las recomendaciones de juegos de mesa. Y te escribí, oye, si quieres yo me las aviento. Sé que no son grandes recomendaciones, pero pues más o menos es el trabajo que haces detrás de una tienda, ¿no? Sí. Es que no, a mí sí se me hace muy bueno. De hecho, si mal no recuerdo, fue Héctor que me puso en los comentarios allá en Evox. Oye, ¿cuándo haces más recomendaciones? No me acuerdo quién fue, según yo recuerdo que fue él. Y yo dije, tú sabes que luego se me va el tiempo ya. Y como casi no juego juegos de mesa, pues mis recomendaciones nada más eran de lo que yo me acordaba que jugaba, ¿no? Entonces fue cuando brincaste y dije, ¿qué hubo yo las hago? Y dije, ¡bah! Sí, sí. Y sí, efectivamente por la tienda, pues creo que a lo mejor no son las recomendaciones de lo que sale en el día, ¿no? De la novedad, sino de lo que le gusta a la gente, ¿no? De lo que tú crees que la gente con algún perfil distinto puede disfrutar, ¿no? Exactamente. Muchas veces, por ejemplo, a la tienda va gente nueva y no tratas de recomendarle un juego de 3, 4 horas, sino que es un juego a lo mejor de 15, 45 minutos y creo que eso es lo que hace agradable esta situación de hacer las recomendaciones aquí contigo. Posiblemente existan personas que ya conocen muchos juegos, pero va a haber gente también nueva que quiere conocer juegos. Sí conocen juegos de, a lo mejor, de miniaturas, de Wargame, pero también ellos pueden dar el paso de conseguir y jugar juegos de mesa. Y al revés también, ¿no? Exacto. Es alguien que ya está en juegos de mesa, que lleva un rato ahí y que de repente dice, bueno, yo he visto, no sé, voy a una convención o paso por alguna otra de las tiendas y veo que tienen los monitos, pero yo no sé qué onda, ¿no? No conocen ninguno de los sistemas, no conocen a alguien que juegue y dice, no, pues a lo mejor es un pedo entrar en eso, ¿no? Claro. Y creo que va para los dos lados, puede ir la recomendación, ¿no? Pero ahorita, esa es una de las cosas que te quiero preguntar, pero vámonos por partes, porque de entrada estamos reunidos aquí porque efectivamente, como dice el Wonti, nos compartimos mesa, pero fue algo muy especial el juego que nos aventamos y si quieren pueden checarlo en mi canal de YouTube. Fue la transmisión para el 30 de diciembre, porque seguro esto lo van a estar oyendo en el futuro, en el 22. Con eso cerré el año en juegos y lo que jugamos fue el juego de cartas de Star Wars, el colectivo, el card game de The Cypher. Un juego de 1995. 95. Que fue, pues para mí fue mi entrada a los juegos, a otra dimensión de juegos, porque ya lo he dicho, ¿no? Yo al principio cuando era niño y todo, pues todos conocíamos el turista mundial. Bueno, los juegos que había aquí en México, ¿no? Los pinches juegos, este, algunos que eran, este, clones de otros, ¿no? Pero, pues el turista, el lince, los palillos chinos, el mil millas. Yo el lince no lo conozco hasta la fecha. Yo a lo mejor lo jugué una vez, pero realmente nunca lo tuve. En fin, estas cosas que, pues, conocíamos aquí los viejos como tú y yo. Sí, los viejos del show de los Muppets. Los viejos del show de los Muppets. Híjole, no me acuerdo de sus nombres, yo no sabía. Hay cinco puntos para el que los escriba en los comentarios. Sin googlear, por favor. Y después, cuando yo tenía, fue a mis 15, 16 años, que, bueno, por razares del destino, yo te había platicado hace rato, me encontré con este juego en un viaje a Estados Unidos. Me encontré una caja de Star Wars en la fila del súper para pagar. Ahí en donde ponen papitas y los dulces y todo, había unas cajas de Star Wars con cartas. A mí me gustaba coleccionar cartas, las de Pepsi Cars y todas esas cosas. Yo pensé que era algo así, cartitas coleccionables, ¿no? Estaba barato, era una cajota. Dije, pues, me la llevo, presta para acá, ¿no? Y cuando revisé el contenido, pues, me di cuenta que era un juego, pero no lo entendí ni un carajo, güey. Pero dije, lo guardé. Y por razares del destino, un día en Comics S.A., la tienda que estaba ahí en Avenida Universidad, por el Metro Coyoacán, vi gente jugando con esas cartas que yo tenía y, pues, se me abrió un mundo nuevo, ¿no? De ahí se muda a la tienda cuando se fusiona con Imp, se vuelve Comics Imp, allá en Plaza Manzana. Y ahí fue donde te conocí. Justamente ahí conocí a Wonti, y conocí a varios otros miembros de la comunidad que en ese entonces jugaba el CSG de Star Wars, que algunos eran también jugadores de Hammer. Y la vuelta de los años, pues, he vuelto a encontrarme algunos de ellos. Me he enterado de otros con los que nunca traté, pero que ahí andaban también rondando, ¿no? Era esa comunidad, la vieja guardia que le decimos, que me he encontrado con muchos de ellos, que llegamos a coincidir en ese espacio, a lo mejor no en el juego, pero en esa tienda que para mí tiene recuerdos mágicos, ¿no? Claro, creo que fue muy interesante. Al igual que tú, yo empecé con Star Wars. Igualito, o sea, el hecho de poderme encontrar con cartas de la película que a mí me llamó la atención de Chavillo. De hecho, yo no vi el episodio 4, yo empecé con el episodio 5. Ajá, y eso fue en una matiné un día de reyes, allá en la Vicente Guerrero. ¡Uf! O sea, el cine se llamaba Vicente Guerrero y pues sí estaba tremendo, porque la zona, la zona era... La zona, para los que no son de aquí, de la Ciudad de México, es una zona donde tiene uno que andar con pies de plomo. Sí, sí, lo que... Bueno, a lo mejor, discúlpenme, pero Ricardo en especial, lo que ahorita se puede decir que es la Morelos. La Morelos a mucha gente le da miedo aquí en la Ciudad de México. Antes la Vicente Guerrero era eso. Eran grupitos de bandas, droga, todo eso, pero también habíamos muchos chamacos y pues yo me quedaba en casa de mis abuelitos y oigan que va a haber función de reyes en el cine gratis. ¡Órale, vámonos! Y resulta ser que estaban pasando el Imperio Contra Ataca. ¡Uf! Y ahí me enteré de Star Wars. Y bueno, con el tiempo, yo empecé a comprar muñequitos. Cuando voy a comprar muñecos, un chico que me vendía, esos muñecos me dice, oye, tengo estas cartas y a mí me vendió cartas sueltas. Y ya también me dio razón de Comixit. Lo que tú compraste fue una caja introductoria a Huencio. Exactamente, muy padre, que de hecho trae dos cartas promos, dos cartas especiales. Es Vader y Luke. Sí, Luke está jugando. Son así como las versiones más chavitas del juego, pero sí son cartas especiales de esa caja. Sí, que traía dos decks armados, eran 120 cartas. Y creo que traía un sobre. Y un sobre, exacto. Ahí fue donde me salió la leia que tuve. No, ya. El borde negro. El borde negro, sí, 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 porque era primera edición. Exactamente. El hablar de bordes es el hecho de, cuando es un borde negro, son cartas primera edición. Son más valiosas. Exactamente. Y el borde blanco era una reimpresión. No todo el Star Wars salió con borde blanco, porque ya no había reimpresiones. O la gente se quejó que dejaron todos los bordes negros, aunque fuera una reedición del mismo juego. Pero este, el tener cartas con borde negro de las primeras, era. Sí, le subía el valor. Sí, sí, cierto. Y es que eso era algo de lo interesante de este juego, que las cartas, como el Magic, este juego es contemporáneo al Magic. Aquí en México llegaron más o menos en las fechas, pero, pero pues el Magic apañó el mercado. O sea, este juego de Star Wars, realmente fuimos pocos los locos que nos metimos. El Magic fue el que pegó. Pero, pero igual que en el Magic, estas cartas tenían rareza. Entonces habían cartas que era muy difícil que te salieran. Si comprabas mucho, podías tenerlas. Y pues cartas simplonas, las commons, que tenías por montones y que no hacían demasiado en el juego. Pero tenía ese encanto que yo extraño, pero lo extraño con nostalgia, no quiero regresar a eso, de estar abriendo sobres y ver si te salió una carta chida. Claro. Era la emoción. A veces yo, bueno, si nos tocaba una época en donde pensábamos chavos, no te diré que dependíamos a lo mejor al 100% o si dependíamos al 100% de nuestros papás. Yo sí. Y este, y lo que nos dieran, lo ibas guardando, no con el fin de, de comprarte sobrecitos o caja. Pero ya en mi caso, cuando ya me alcanzaba para comprar una caja, yo me la llevaba y la abría en mi casa, porque no faltaba que cuando abrían los sobres, estaban ahí luego, luego y te lo cambian. Entonces, este, como tú no te sabías los precios, había gente que sí checaba este precios, pues veía la oportunidad de poderse llevar una carta de muy buen precio en un cambio muy a favor de ellos. Entonces, ¿qué hice? Pues yo abría, tenía la costumbre, o tuve la costumbre de abrir mis cajas, ahora sí, solito y disfrutando y gritando, no sé, porque a veces salían cosas muy chidas. Sí, sí. Pero a veces como en los primeros sobres, no todo era oro, sino que decías, ching, ya me salió por otra vez la misma, la misma carta rara que ni me sirve en el juego y nadie la tira. Y nadie me la va a recibir, exactamente. Pero bueno, eso es parte del pasado y son bonitos recuerdos, como lo hicimos hace rato al estar jugando. Este es muy agradable, no te peleas, tratas de jugar con lo que te va saliendo. Es por eso que creo que algunos juegos de mesa han tenido el éxito. No sé, los deck building van por ahí. El hecho de ir armando cosas en el trayecto del juego. Sí, 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 y o sea, y algo que me gusta de este juego, que bueno, a lo mejor sí llegué a ver, o me llegaron a aplicar combos, no que sí, de repente salía, traigo la carta este, pum, 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 te aventaban ya el combo matón, pero no te salían, o sea, yo nunca vi que fueran así de, seguidos, de la primera, segunda mano, ya tengo el combo, ya te bajé, no? Sino que sí tenías que llevar un proceso, y a lo mejor ya para el turno 5 o 6, ya tenías armado el combo, y ahora sí, fum, ahí te va, y ya te bajaban medio deck en un chingadazo, pero, pero no era tan simple como que en la segunda mano ya ganabas, no? Sí, no, además en el mismo juego vas perdiendo cartas, y a lo mejor esa carta que pierdes, es la que te genera el combo. Sí. Ajá, entonces ching, ya perdí tal carta, entonces tienes que crear una estrategia de momento, de momento, había una carta que enseñabas a un piloto, y te permitía checar en el deck y buscar su nave, y eso era padre, había unas cartas de objetivo que te dejaban bajar comúnmente, tú empezabas con una carta, y los objetivos te bajaban 5 cartas, entonces tú te agilizaba, te quitaba sitios o cosas que en un momento dado te podían estorbar en el deck, pero te ayudaban en la mesa, eso era muy padre en el juego. Sí, sí, la verdad ahorita que volvimos a jugar, qué rica es la estrategia en este juego, qué cardíaco se pudo, nos aventamos 3 horas y cacho transmitiendo, digo que por lo menos la primera hora casi fue pura charla y cotorredo, como siempre es con el tío Gonti, pero, bueno la neta, por lo menos 2 horas y fracción jugando estuvo súper intensa, y lo más curioso, no te das cuenta, no, no, no la neta, o sea, ya cuando vi, volteé a ver el reloj de lo que llevamos, dije 3 horas, nos aventamos y dije, wow, estuvo bien chido, ajá, sí, no, esa era la ventaja de este juego, este, no quiere decir que existan juegos que duren 3 horas y te aburras, pero también depende, depende mucho lo que tú, lo que te guste, si a ti te gustan, no sé, los dragones, seguramente vas a tener un juego de dragones, y puedes jugar 5 horas y no te das cuenta, igual puede pasar o pasó como nosotros en el Star Wars, creo que somos fan de Star Wars, a hueso colorado, y eso es algo que también platicaba en la transmisión, que tiene muy bonito este juego, no es nada más las fotos, porque todo el arte del juego es precioso, y es que algo que tiene muy especial, es que precisamente tú que eres fan de Star Wars, te acuerdas que en el 95, 96, no había nada, era todavía esa época que nos tocó a nosotros, donde el año Ñez, lo freak, lo geek, no, no estaba tan generalizado, nos veían rarito, y este, y no ibas al supermercado, y te encontrabas playeras, juguetes, no había nada de Star Wars, no, nada, no, entonces de repente, o sea, ni libros, ni películas, estamos hablando tiempos previos a internet, bueno, por lo menos al internet de uso generalizado, entonces no era así de que, ah, sí, me meto a internet y veo esto, no, ni madres, no había por ningún lado, si conseguías las cartas de tops, tal vez, pero párale, no había Star Wars, más que en un mercado muy underground, para conseguirlo, como dice el Wonti ahí, con un conocido que me dijeron, la chingada, entonces de repente, tener estas cartas, donde vienen las fotos, no nada más de Vader, Luke, Obi-Wan, todo, sino de repente, del piloto fulano, el piloto que salía dos segundos, que ni siquiera tenía un diálogo, nada más que hacía una cara, cuando explotaba su nave, y que te decía, este piloto se llama Robertito, y viene del planeta tal, y era el piloto de la nave rojo 3, o este, que trae un casco imperial, que no sabes, nunca lo oíste hablar, pero es de ese no sé qué tanto, y era el copiloto de Vader, y madres, te daba un montón de historia, que estaba padrísimo, igual de los sucesos, venía una foto, de un güey corriendo, en Tatooine, y no, pues este fulano, es tal y tal y tal, era padrísimo, te envolvía, en la historia de Star Wars, en un momento, de nuestras vidas, que no había manera, de llegar a eso, no lo teníamos, por ningún lado, entonces el juego, a mí se me hizo riquísimo, por todo eso, de hecho, te invitaba, a aprender inglés, no que lo hablaras, pues así al 100%, pero entender lo que decía, exactamente, por ejemplo, ahí te enterabas, va Obi-Wan y Luke, a buscar a un piloto, y el piloto, con el primero que hablan, es Boshek, ajá, el que los manda con Han, exactamente, porque él dice, no yo no puedo, yo no quiero hacer esto, y hay una carta de Boshek, entonces tú lees el texto, y de dónde viene, cuánto es su fuerza, si pilotea, y todo eso, entonces, no necesitabas comprar cómics, con las mismas cartas, te dabas una idea, de todo el contexto, o lo que había alrededor, de lo que vimos en el cine, en una forma, atrás, vamos, atrás de escena, o alrededor de la escena, no de la toma principal, lo que hay atrás, y eso era muy padre, no, eso era padrísimo, porque me dices, no había libros, o aquí no lo teníamos, entonces, eso era como estar leyendo unas novelas, no la novela de la película, sino todo eso que hay alrededor, que no conocíamos, no, y que fue muy padre, lo platicamos también, mucho de lo que salió ahí, yo no sé, si lo inventaron para The Cypher, seguramente, bueno, todas esas cosas, tenían que pasar por, por los filtros de Lucas Film, o bueno, todas las emperas del tío Lucas, que entonces, para que tú publicaras algo, te lo tenían que aprobar, y se volvía canon, entonces, muchas de las cosas, que salieron ahí, las vemos ahorita, en los juegos actuales, los de Fantasy Flight, en X-Wing, en Legion, todo eso, retoman personajes, retoman cosas, que salieron primero, en el juego de The Cypher, y eso se me hace chidísimo, es algo emocionante, sí, sí, cuando estás jugando, con alguna nave de X-Wing, y lees que está el personaje, luego, luego, si tú jugaste el juego de cartas, te abocas a la carta, creo que algunas personas, llegaron a tener su nave, y jalaban su cartita, y la ponían en la vitrina, y la ponían con la carta, entonces, ahí ya, muy nice el asunto, pero bueno, pues obviamente, había cartas, que eran difíciles de conseguir, pero, también, había algunas, que desgraciadamente, se perdieron, por la cuestión de Disney, cuando el cambio de canon, exactamente, un Sixthor, una Guri, Mara Jade, Mara Jade, Sixthor si existe, en el, en estas nuevas, naves, vamos a decir, este, Guri no recuerdo, si Guri tiene nave, en el, en X-Wing, en X-Wing, pero por ejemplo, este, que habías dicho, esta Mara Jade, Mara Jade, Aura Sing, Aura Sing, Aura Sing, cuando salió en el episodio 1, fue un hitazo, sí, y actualmente, pues está borrada, está borrada, de todo lo de Star Wars, a lo mejor, con esto de, de, Boba Fett, el libro de Boba Fett, están recuperando, algunos personajes, no, sí, sí, y ahorita que vemos, tanta cosa, de Star Wars alrededor, pues como dices, somos fans, y ahorita estamos así, en una gloria, de, de, y series, y todo, no, que ya estamos viejos, que no queremos morirnos, no, para seguir viendo cosas, Star Wars, y que vemos generaciones, que se van incorporando, pero nosotros, lo seguimos disfrutando, pero además, digo, el juego, insisto, está lleno de una nostalgia, hermosa para mí, y después de 25 años, poder volver a jugar contigo, pues fue una gozada, claro, casi, pero algo que me, que me llamó mucho la atención, que platicábamos, fuera de cámara, es que dijiste, que esto fue tu, tu inicio, Wonti, como saben, él tiene su tienda, Wontola Games, que cumplió 20 años, hace poquito, sí, el 11 de diciembre, el 11 de diciembre, o sea, hace nada, pero dices que todo empezó por ahí, por el juego de Star Wars, sí, cuenta güey, todo empezó por ahí, porque, este, pues obviamente, siendo fan de Star Wars, este, yo compraba, figuritas, de Kenner, y de, y de, Lili Ledi, ese mero, ese, compraba, todavía tengo, tengo las, las figuritas, tengo el halcón milenario, en su caja, estuve a punto de venderlo, me daban, hace como 15 años, 2,500 pesos, que era una lana, y si no es que hasta más tiempo, pero dije, no, mejor me lo quedo, y ahí lo tengo, entonces, este, en una de esas compras, de, de figuritas, te digo, me ofrecieron cartas, y de ahí, me voy a imp, eh, obviamente, el juego, se pierde la licencia, me voy a Mesh Knight, este, después de ahí, pues ya no hubo chance, de seguir con Mesh Knight, me voy a Arlequin, que acababa de abrir, bueno, acá lleva como un mes abierto, este, cambio mi Mesh Knight, por Magic, eh, pero nunca lo jugué, o sea, en ese tiempo, no lo jugué, ahí, eh, me doy cuenta, que sale, giro click, yo, ahora sí que me tocó el giro click, este, me quedo ahí, en Arlequin, eh, me hago amigo, de Gabriel Queipo, de Víctor Reynoso, que eran los dos, que, que estaba, uno dueño, que era, es Gabriel Queipo, y Víctor, que era su brazo derecho, a las aves del destino, este, termino yendo a, a Pirámide, y ahí, conozco a, ay, nada más me sé, su apellido Trosten, eh, no me acuerdo el nombre de él, y me enseña a jugar, eh, ya Señor de los Anillos, Señor de los Anillos, el cipher también, exactamente, de cartas, este, y, y, me empieza como que a asesorar, y me convierto en juez, no en juez, más bien en, hago eventos, hago eventos, hago eventos en dos, tres tiendas, y este, y la gente de Pirámide, pues me empieza a apoyar, y llego a ir a, a, a convenciones, ya convencido por Gabriel Keipo, por Gabriel Keipo, que me decía, oye, es que este, ¿por qué no me compras unas cajas, y te pones afuera de una, de una escuela, te llevas un mantelito, y ahí pones unas cajitas, y te pones a vender, digo, ¿cómo crees? le digo, yo ya trabajaba de maestro, le digo, no, ¿cómo crees? y este, y de esas cosas que, que este, que le tomo la palabra, mi mamá me hizo un, un, una de plástico, así de torero, por si llegaba el, la, la camioneta, y queda con sus orejitas, para agarrarlo todo, y que nada se quedara, empiezo a vender bastante bien, en ese tiempo vendía Yugi, que Yugi yo no lo juego, pero pues la gente lo que pida, ¿no? Yugi, eh, llevé mitos y leyendas, y ahí conocí a, un cliente, o, Oscar Cisneros, y era un chamaquito, ahorita ya trabaja en Telcel, y pues ya gana su buen dinero, y este, y me dice, oiga, este señor, este, si usted pone una tienda, yo voy todos los días, y no sé qué, y que las arañas, ah, sí, cómo no, sí, imagínate, nunca me imaginé poner una tienda, entonces, de esas cosas que le platico a mi mamá, me dice, oye, acaban de desocupar un local, acá atrás de donde yo vivo, este, le digo, pues vamos a ver, y que se hace el trato, y de ahí, estaba una convención, llamada Utopía, ajá, aquí en el World Trade Center, nada más hizo una, bastante grande, no sé por qué se perdió, pero, este, ahí, ahí es en donde, yo conozco el rol, pero no juego, porque, alguna vez te hice un comentario, que, quise entrarle, y nada más, me estaban dando vueltas, y vueltas, y vueltas, regresa ratito, ya va a acabar, y que va a acabar, y sabemos, ahora yo sé, que el rol, no acaba en media hora, ¿sale? Entonces, este, yo creo que todavía siguen jugando, porque todavía no me llaman, todavía no me llaman para jugar, entonces, ahí, eh, conozco a la gente de, de mitos y leyendas, eh, de, Icon, Icon, Icon fue una de las empresas, que, empezó a traer el producto, ya, formalmente, antes lo traía, exactamente, lo traía antes, Arlequin, pero traía, diez cajitas, para, para su tienda, pero, Icon, ya lo empezó a traer, ya, en una manera, ya, más grande, entonces, le dije, mira, es que acabo de haber una tienda, y estoy viendo que juegos, que no sé qué, y que me venden el producto, y de ahí empieza a crecer la tienda, eh, ¿Qué empezaste a vender en la tienda? O sea, mitos y leyendas, Yugi, ¿y qué más? Eh, Yugi, lo, lo quité, ok, porque, me enfoqué más a, a mitos y leyendas, eh, un poquito de giro click, un poquitito de juegos de mesa, apenas estaban, este, dándose a conocer los juegos de mesa, ¿quiénes lo traían? Eh, lo traían, en un momento dado, este, pirámide, pirámide, y luego encontrabas que Arlequin, Arlequin también traía, ¿Qué? ¿Te acuerdas cuáles juegos fueron de los primeros que empezaste ahí, de los de, de mesa? De, de mesa, pues básicamente, como yo venía de, de jugar juego de cartas, este, pues los juegos de cartas me llamaban mucho la atención, ¿Cuáles fueron los juegos que me acuerdo que empecé? Fue, este, zombie, zombie side, no, zombie, zombies, zombies, el juego que va sacando, tableros, ajá, y la madre, me, 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 me voló la cabeza, ¿no? Pero otro juego que me voló mucho la cabeza fue Mushkin. Ah, el Mushkin me agradó, y, y, y este, y, y hice buen click con los hermanos Baraja, y les decía, es que me invitaron a una convención, y me dijeron ellos, si quieres te prestamos producto, o sea, no inviertas, te prestamos producto, lo vendes, no lo pagas, y bueno, pues tú, te damos un, un porcentaje. Una comisión. Ajá, entonces, este, sí, fui a unas convenciones, y empecé a vender Mushkin, curiosamente, y yo decía, no, yo quiero todos los Mushkin, las arañas, no, ahorita no vas a jugar Mushkin, ni pagándome, no, ni zombies, zombies tampoco ya, obviamente, pues vas conociendo juegos, y vas dejando muchos, 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 pero creo que esos son los dos juegos que, que empecé a jugar, todo el mundo dice, no, es que empecé a jugar Catán, y todo eso, yo el Catán creo que lo jugué a los cinco años después, de que empecé a jugar juegos de mesa, no me llamaba la atención. Entonces, no había juegos en español, ¿verdad? Porque Debir todavía no, no estaba aquí, que es la que está trayendo los juegos en español. Exactamente, entonces, curiosamente, la gente me dice, no, es que el chabatola, no, el inglés, que es bien malo, que no sé qué, pero la necesidad, te, te, te obliga, entonces, este, yo veía, cómo le hacía, y este, pues el Star Wars es en, en inglés. De hecho, yo me acuerdo que, que en algún momento vi que, algunos juegos, tú les imprimías, los, los textos traducidos, y los metías en las micas. Exacto. Una vez vi eso y dije, wey, qué buena idea. Sí, de hecho, bueno, ya teniendo ya internet, el internet dice que se oía el, 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 el modem, el modem, este, ya, ya estaban mis hijos, ya un poquito más grandes, y compramos un Boss Monster, Boss Monster, y, pues, estaban bien chiquitos, pues, apenas sabían leer español, y, buscando en la red, encontré, este, todos los textos, entonces, los imprimí, y los recorté, cabían muy bien en la, en la tarjeta con micas, entonces, pues, es, es parte de cómo te vas ingeniando, para poder jugar algo que te gusta, o poder, eh, trabajar con lo que te gusta, independientemente, que sea juegos, cartas, lo que sea, a lo mejor puede ser, hasta una canción, ¿no? eh, ahora ya tiene la facilidad, te metes a YouTube, y el, quieres oír tal canción, y que te pongan los textos, ¿no? y, y ya lo vas leyendo, ya le entiendes lo que dice, pero, esos fueron los, los juegos, con los que empecé, y, ya después, poco a poco, este, la tienda se fue transformando, yo empecé con juegos de, de cartas, después de miniaturas, miniaturas, me refiero a Hiroclick, este, hubo uno de Pokémon, uno de Pokémon que lo girabas, este, no lo jugamos nunca, pero las figuras estaban, a todas, estaban bien padres, bien padres, eh, obviamente el Halo de Hiroclick, y después, ya fui metiéndole a, a los juegos de mesa, a los juegos de mesa, poco a poquito, había un juego de, de miniaturas llamado Dreamblade, estaba bien padre, y nada más aguantó, creo que, el juego base, y dos expansiones más, pero estaba muy padre, era, era también muy estratégico, ok, y, la tienda fue creciendo, como dices, fue evolucionando, algo que, yo siempre les, les digo a todos, cuando surge en la conversación, este, en las noches de pintura, o algo, siempre sale el tema, de las tiendas, cuando hablamos, de comunidades, y algo que, que, que hay como que, en común, con, con los comentarios, en términos de la comunidad wargamera, no, es que, las comunidades en general, no deben depender de las tiendas, porque muchas veces, eh, se vuelven algunos, o, llegan a haber vicios, no, se llegan a viciar de repente, comunidades de tiendas, sin, entonces, y además, hay pocas tiendas, muy contadas, que yo conozca, por lo menos, que puedo decir, que tengan una comunidad fuerte, muchas nada más, te venden el producto, y tienen dos o tres clientes, que, que luego están ahí, juegan, pero algo que es muy bonito, de Guantola, es que, es una comunidad fuertísima, desde que yo te conozco, hay un, siempre hay gente alrededor, y la gente te busca, y disfruta, estar en Guantola, tú te has dedicado, no solo a hacer tiendas, sino a hacer comunidad, güey, ¿cómo ha sido este proceso? Pues, ay, básicamente, creo que es respetar, lo que, lo que la gente le gusta, es difícil, es muy difícil, te comentaba, la vez pasada, que me costaba mucho trabajo, lo de Warhammer, eh, Warhammer, pues no cuesta tres pesos, o sea, ni para la tienda, que lo compras de mayoreo, pero, tienes que estar, compra y compra cosas, de lo que va a salir, y cada semana, hay algo nuevo, hay algo, y no es una, son tres o cuatro cosas, entonces, este, es, es difícil, el sistema que maneja, por ejemplo, el distribuidor, híjoles, me ha costado mucho trabajo, pero, es estar escuchando a los chavos, darles la oportunidad, es bien difícil, es bien difícil, pero, pues debes de tener, eh, un poquito de paciencia, eh, el que, eh, y lo aprendí, gracias a, al estar observando, otras tiendas, eh, un amigo y yo, fuimos a, una tienda, para no caer con nombres, que la tienda ya no existe, pero, este, con el nombre, pero ya es, con otro, este, íbamos a jugar Señor de los Anillos, de cartas, y al, brazo derecho del dueño, no le gustaba, entonces, estábamos jugando, en la mesa, y, pues era, el, esta persona, era amiga mía, o es amiga mía, este, y llegó, y, y, y revolvió todas las cartas, porque no le gustaba el juego, no, que qué juego, eso no es un juego, que no sé qué, que las arañas, mi amigo con el que estaba jugando, se molestó, eso, oye, qué le pasa, vamos a acomodarlo, otra vez, sigamos jugando, entonces, este, yo creo que ahí aprendí, el, el hecho de que si no te gusta algo, no lo demuestres, a lo mejor, si he cometido el error de decir, no me gusta tal juego, pero si aclaro, el decir, si me vas a invitar a jugar, algún juego, órale, pero a mí me gustan más estos, me gustan más los de, uno contra uno, es lo que dejó el Star Wars, que era uno contra uno, de estarse pegando, estrategia, etcétera, etcétera, pero algún juego, a lo mejor de estar adivinando, qué está pensando, qué, qué es lo que, dice la imagen, o qué le entiendes a la imagen, no me gustan mucho, pero si llega alguien, y quiere jugar eso, pues le tienes que entrar, pero no con desidia, no con, oh, está bien, no me queda de otra, no, y en la mesa, muchas veces, este, se quedan platicando, se quedan platicando la gente, por ahí alguien me dijo, que era, el guantola, es como el gran pez, yo no sabía, que era el gran pez, pero me explicaron, dice, es que, tú empiezas a hablar de algo, y, y vas haciendo, la conversación, la haces grande, 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 te brincas a muchas cosas, como ahorita, pero, estamos entretenidos, y nos das pie, a seguir hablando, de otras cosas, entonces la gente, tiende a quedarse, si, he tenido muchas generaciones, de gente, que este, que ya no va, ajá, exactamente, en la semana pasada, de los que me visitaron, para lo del, aniversario, hicieron el comentario, y dice, oye, la gente que está yendo a la tienda, ya es gente nueva, ya es gente, joven, bueno, no tan joven, pero son nuevos, le digo, sí, o sea, ya los otros, pues ya, ya, no te diré que evolucionaron, pero pues ya tienen familia, ya, este, se fueron a vivir a otro lado, este, bueno, han pasado tantas cosas, que, que pues, va llegando gente, ¿no? Y les llenas el ojo, con el hecho de, de que están ahí, se sienten a gusto, a veces, decimos como broma, ya son parte del mobiliario, ¿no? Pero, en realidad, la mayoría de la gente, creo que yo estoy muy contento, porque la mayoría de la gente, que va a la tienda, es gente que, que es de confianza, cualquiera, a lo mejor puede tener un pasado, que todo el mundo lo señala, y tienen toda la confianza de, de, que todo el mundo deja su celular, o la cartera, o lo que sea, y, oye, este celular se lo olvidó a alguien, y lo entregan, o preguntan, y eso es muy padre, eso es muy padre, porque tienen la confianza de, es por eso, de que no hago tanto, comercial de la tienda, quiero mantenerla, en un momento dado, que, que vaya gente bien, hay muchos rumores, a lo mejor, de que, no, no metas tal juego, porque van todos los chacas, de esto, y, chululú, shalala, pero, este, pues la misma gente, te digo, te va llevando, el hecho, por ejemplo, de, regresar a X-Win, me pasó lo mismo que a ti, ¿no? o sea, yo no entraba a torneos, pero si compraba mis navecitas, cuando se va al 2.0, también le paré, cuando hiciste la entrevista, a, 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 a Kerugo, al Wicho, dije, no, creo que si hay que regresar al X-Win, y, este, y, y, y la, y la gente regresó, algunos regresaron, y otros, eh, se integraron al X-Win, y la misma, la misma gente, este, si alguien le entra a otro juego, los demás ven, y si les gusta, le entran, y ahí va toda la tribu, ¿no? todos los nómadas, ahí van, pero, este, pues a veces también nosotros como tienda, debemos de tener, eh, este, pues, si no, un deck, un equipo, una tropita, para jugar cuando no hay nadie, este, ahí va, y creo que en, en esa parte, ahorita que está Axel, pues, él se ha llevado la carga de, de esta situación, y ahora sí, yo ya estoy viejo y chocho, ¿no? estoy viejo y chocho, y ya no es así el, en la paciencia para explicar, ajá, a mira, que esto, que lo otro, o ya no tengo la, ¿qué te diré? la, 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 la habilidad de poder leer un instructivo, entenderlo luego, luego, y poderlo explicar, yo necesito ya que alguien me lo explique, me explique, porque pues ya, ya no es lo mismo, pero ya, este, esa parte se ha dedicado a Axel, el momento Byron, que también ahí luego anda, entonces, bueno, pues yo creo que es como un proceso, ¿no? Es tu otra generación, no solo de jugadores, sino de, 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 de Wontola, no de los Wontola, eh, tengo que hacer una pausa, en X-Wing, justamente, eh, regresando al carril de los recuerdos, güey, sí, 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 es que justamente les digo, yo conocí a Wonti en Imp, jugando Star Wars, exacto, luego, como dices, por las, los rumbos que te lleva la vida, yo dejé de ir a Imp, eh, entré a la universidad, estuve en mi pedo, en esa época jugué rol, y, no, me la pasaba muy bien, güey, jugué rol de Star Wars, precisamente, y era divertidísimo, en ese, fue en donde yo quise entrar, yo, el que yo jugaba, híjole, fue el de antes del The Wizards, de hecho, si no me acuerdo, bueno, me la pasaba toda madre, pero, ya cuando salí de la carrera, ya estaba yo trabajando, y todo, me empecé a acercar a los juegos de mesa, y, un amigo, o sea, bueno, yo preguntaba, ¿dónde puedo conseguir juegos? ¿no? Y alguien me apuntó al duende, entonces, empecé, por Amazon, por otros medios, me fui haciendo de juegos, y, me acuerdo que me compré, ah, pues, estábamos platicando, del Living Card Game, de Star Wars, precisamente, por la nostalgia, y tú lo viste, que ahí lo tengo, que, dije, hay juego de cartas de Star Wars, y vi que sacó Fantasy Flight a este juego, me lo compré, queriendo revivir esos tiempos, y, me acuerdo perfectamente, anunció el duende un torneo, del LSG de Star Wars, yo dije, guau, a huevo, voy a ir y voy a jugar, y ese día, llego al duende, y solo habíamos dos personas para el torneo, y aparte, estaba emocionado, porque, iba a haber, pues, premios oficiales, ¿no? De hecho, ahí tengo mi mantel, de ese torneo, ¿no? Mi mat, y, pues, yo iba con toda la emoción, y llegué, y estábamos esperando, dice el Eric, pues, a ver si llegan más, ¿no? Porque no puedo hacer un torneo con dos jugadores, y entonces, te encontré ahí, ahí estabas tú en el duende, y, ¿qué onda, güey? ¿Cómo está? Y dije yo, no, pues, es que quiero jugar a esta madre, pero no llega nadie, dice, ¿ya jugaste el ex-wing? Me dijo Gontola. Sí. Digo, no, güey, lo vi en algún anuncio, pero, pues, no, no lo he comprado, se me hacía caro entonces, aparte, y yo, no, es que esta madre, 500 baros, de la Starter, costaba 500, 550, y digo, no, es que, pues, en un juego que nada más trae tres navecitas, no, se me hace mucha lana, güey, y me dice el Gontola, no, cabrón, es que es un juegazo, es que mira, y me saca de repente, dice, no me acuerdo si, si tenían uno abierto ahí, mira, que no sé qué, y juegas así, y esa, el Gontola me vendió un juego en una tienda que no era la suya, güey, claro, sí, pero o sea, me envolviste de tal manera que dije, bueno, ya, como vine aquí al torneo, me voy con las manos vacías sin jugar, pues por lo menos me llevo el X-Wing a ver qué pedo, oh, maravilla, me encantó el juego, convencí a mi amigo Bardo, entramos al X-Wing, nos unimos a la comunidad, y pues ya de ahí, es una bola de nieve que me llegó a este momento donde estoy, ¿no? Exacto. Pero fue precisamente tu culpa, aquí si puedo señalar a alguien que me contagió, el paciente cero es Gontola, exacto, porque del X-Wing, todo el resto se fue al carajo, todo, todo ahí fue el inicio de mi perdición, y te lo debo a ti, entonces no sé si agradecértelo, bueno, si Doña Enferma ahorita nos está escuchando a la mejor, ella viene ahorita con la escoba, güey, entonces yo te lo puedo agradecer, y ella te lo va a cobrar, pero precisamente por ti entré al X-Wing, ¿no? Y fue una etapa muy bonita, precisamente cuando jugamos las ligas de X-Wing, alguna vez la comunidad fue a Gontola, y era muy padre precisamente por eso que decíamos, la comunidad de X-Wing era fuertísima, la organizaban Querubo, Witch, Andrés, y nos movíamos a todas las tiendas que nos recibían, y que movían el juego, o que por lo menos nos abrían la puerta, ¿no? Entonces alguno de los eventos cayó en Gontola precisamente, y pues fue padrísimo estar allá jugando con toda la banda, ¿no? Y decías entonces, retomando, que tu comunidad, pues ha ido probando los juegos, en lo que yo me muevo, todo el mundo sabe, los que me escuchan, es los wargames de miniaturas, entonces en Gontola, hablando de wargames, estabas en X-Wing, cuando estábamos en la 1, en la 2.0, entonces hubo una pausa, y regresaron en la 2.0, pero he visto, por las fotos que sube la misma banda, lo que están haciendo ahí, han empezado a ir probando distintos juegos, y eso se me hace muy padre, ¿cómo ha sido la incursión en los wargames? Ay, pues ahí, ¿cuál sería el primer juego de, ah, Star Wars, es que Star Wars desencadena muchas cosas en, en, en uno, ¿no? obviamente el X-Wing, pero, sale, Star Wars Legion, que creo que ya, es así, ya formal, el hecho de, las miniaturas, es un, un juego de, escaramuzas, pero, obviamente, ya lo puedes escalar, ¿a qué? 500 puntos, 800, 800, y 1600, y 1600, wow, no, o, o, como luego lo llegan a jugar, ¿a qué? ¿823.5? es que, ah, es bien chistoso, este, bueno, te encuentras gente, este, Germán, no te vayas a enojar, eh, Germán, es un chico que vive hasta Cotitlán, y ha ido, ha ido a la tienda varias veces, y dice, pues vamos a jugar, órale, entonces, te digo, es a 400, 800, lo, lo normal, entonces, vamos a jugar a 800, órale, pues, y ya empieza a hacer sus, ahí su armado, y dice, oye, me puedo pasar tantito, sí, cómo no, ándale, entonces los hace a 825, ¿no? Es decir, y siempre, siempre lo mismo, pero él, 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 se permite, porque llega con tanto entusiasmo, y, y, y ves que no llega en coche, se viene en transporte desde Cotitlán, madres, hasta Catepec, dices, va, juégale, juégale, y no hay tanto problema, pero para la otra, ya lo traes a 800, y vuelve a ir, y, es que quiero, y compré esta navecita, o este personaje, y se pasa por 17 puntos, ándale, puedes, juégalo, no pasa nada, al final de cuentas, lo que hemos hecho, es que no pasa nada, eh, darle gusto, pero ya para cuando es un torneo, pues ya sí, ya, ahora sí, lo, lo formalizamos, eh, entonces, conocemos, llegamos a conocer a, a Omar, a Omar de la guarida del pirata, o querido amigo Omar, ajá, entonces, este, pues los piratas, nos llamó la atención, curiosamente, estuvimos en un evento juntos, este, estábamos como a, 12, 15 metros de distancia, si en una mega, no, no, fue en la, Solinari, eh, ahí en Atizapán, ok, si no fue Solinari, es otra, otra convención que hacen los mismos, y este, y ahí estaban con su changarrín, la verdad, nada más pasé así de rápido, pero con el tiempo, este, no sé en dónde apareció, y en, la mega, bueno, yo lo vi en la mega, en la mega, pero nos pusimos en contacto con él, le tuve que insistir como tres veces, como tres veces, aparte se cotiza el cabrón, ajá, pero, oye, explícame esto, y me empezó a explicar, y creo que, tenemos el legión, acabamos de entrar también a la Aristella, a la Aristella, pero ese, híjole, se quemó, se quemó en la tienda, eh, la comunidad es muy padre, pero, este, hay un punto ahí que, que no embonó con los chicos, y los chicos me dijeron, mira, cuando hagas torneo, este, pues hazlo nada más para nosotros, ok, entonces, este, pues ya, el juego prácticamente en la tienda se murió, hay gente que todavía tiene su Aristella, este, y, y buscamos otra opción, que fue la de los piratas, y está, en la tienda, hay un chavo que se llama Roberto, Roberto, y él, le maman los piratas, y, nos agarramos de él, oye, si lo traemos lenta, sí, que no sé qué, y empezó a pedir, y de ahí empezó a crecer, después empiezan a traer, este, el Wild West, no es cierto, eso fue, sí, trajeron Wild West y mitos, creo que al mismo tiempo, ajá, entonces le entramos, yo no quería entrarle al Wild West, porque dije, no puedo, no puedo con tantas cosas, pero, este, pues ya, lo tenemos, tenemos esos dos, yo quería traer Blood and Valor, porque a mí me gusta la, la guerra mundial, pero, este, pues tengo Axan Allies, entonces lo puedo suplir, pero, los chavos van viendo, los juegos de mesa también te van guiando, a la gente le gusta mucho jugar el, mansiones de la locura, ajá, o cuestiones de locura, entonces ahí sale el mito, exactamente, ahí sale, y luego lo de Wild West, no ha pegado mucho en la tienda, pero, les llama la atención, les llama la atención, y este, y yo creo que una de las ventajas, que tienen los muchachos, este, Jorge y Omar, que tú les dices, que vayan, y van, y te hacen el demo, ahí tienen al pobre Jorge, en chinga, en Omar echando rostro, pero, este sí también se pone a jugar, y creo que eso es lo que ha llevado, el acercamiento, o el estar escuchando programas, como el tuyo, el escuchar el contest, escuchar, no sé, algunas otras cosas, te pones a investigar, o a ver, y te pones en contacto, si el distribuidor, es accesible, y este, y quiere vender su producto, te apoya, y dices, órale, le entro, vamos a ver, pero, pues ahí es poco a poco, no, no te diré que, la comunidad de Guantol es grande, pero, los mismos que le han entrado, también les gusta hacer un poquito de ruido, tenemos a Eliud, tenemos a Ricardo, a Leonino, a Leonino, y justamente ellos, pues se metieron duro al Marvel, por ejemplo, que también lo juegan allá en la tienda, ajá, ese Marvel, pues también entró, entró como mantequilla, y este, porque, pues aparte son superhéroes, y es, es, yo creo que es más fácil que, que otro juego, a lo mejor de, de besitas, Star Trek, o otra cosa, que aunque tenga tiempo, el Marvel, híjoles, y aparte, aunque todo el mundo dice que es caro, no, tiene, tú te puedes poner el propio freno, pero a veces el mismo juego te lleva a, ya tengo mi equipo, y ching, ya lo jugué mucho, pero, ah, yo juego con Wakandianos, ¿no? Entonces, este, ah, pues con Killmonger, puedo hacer, este, la facción de Kabbal, entonces ya, ya le metes otros monitos, ajá, este, luego compré un lotecito, y venía Magneto, ah, y viene, quiero el Cybertude, entonces lo compras, ah, pero viene Wolverine, ah, pues ya le compro esto, le compro al hijo, sí es, y ya vas teniendo cinco equipos, pero igual, te vas deteniendo, y, y aparte los juegos, cuando ya la gente le va entendiendo, juegas alguno, juegas otro, y más o menos va por ahí la forma de juego, y eso facilita, es por eso, por ejemplo, ahorita que estábamos jugando, aunque lo dejamos de jugar, pues traes, eh, n cantidad de juegos que tienen una base, eh, una columna vertebral para todos los juegos, entonces lo vas entendiendo, y lo vas comprendiendo, y se te hace más fácil, no es como cuando vas empezando, ah, ya tienes diez años jugando, te presentan un juego, ah, pa, 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 lo vas haciendo, y es más fácil y más práctico, entonces si hay alguien, eh, eh, yo lo que puedo agradecer de la gente, o de la comunidad de Guantola, es que se prestan mucho, a, explicar los juegos, ajá, ah, vente y, y te ayudamos de esto, y, y te explican, y, por ejemplo, un leonino que, que, que es de sangre muy, 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 muy liviana, te explica, y, y, y te enreda, este, el yud, a lo mejor es un poquito más, más fuerte, pero, te va diciendo, no, es que debías haber hecho, si bien, te deja hacer, pero ya después te dice, mira, si hubieras hecho esto, hubiera podido pasar esto, esto, te van dando alternativas, y así va, este, Jair, este, a veces, Kevin, eh, gente que se presta, porque quieren que crezca la comunidad, y, como les queda, relativamente cerca, pues, ahí se sienten a gusto, también, me llegan a comentar, cuestiones de, no, es que me hicieron trampa, en la otra tienda, y que no sé qué, y que las arañas, pasó hace, 15 años, ¿no? que fue un chavo, a, a un torneo, y, es que no puede ser, que los pareos los hagan así, o sea, yo iba invicto, y me ponen contra alguien, que ya tenía dos perdidos, y luego, hicieron ahí, tru tru, y, quedé como en quinto lugar, y yo invicto, entonces, dices, no, pues no puede ser, creo que también es muy importante, que el dueño de la tienda, sepa, por lo menos, organizar pareos, o, o tener la, la chispa, para organizar eventos, y si no la tienes, contrátate a alguien, para que lo haga, a lo mejor, y ya tienes tantas preocupaciones, ahorita el duende, está haciendo eso, está haciendo eso, ya contrató a alguien, para que le organice los torneos, o eventos, o demostraciones, y eso hace crecer a una tienda, entonces, este, bueno, pues a nosotros, bueno, yo ahorita, pues me he apoyado en mis hijos, ¿no?, y en los mismos muchachos de la comunidad, pero tarde que temprano, sí tendré que contratar a alguien, para que se dedique, a eso, y ahora sí la tienda crezca, entonces, la tienda, también, déjame decirte, que fue como un hobby, nada más, para salirme a jugar con mis amigos, ¿no?, no era un negocio, no era un negocio, era, un momento para, estar jugando, estar, el pretexto, para tener un lugar, en donde jugar, no era como tal, o sea, ay sí, pagaba mil quinientos de renta, si no lo junto, lo ponía de mi bolsa, nunca, nunca sucedió así, pero, este, pues bueno, ahora que nos cambiamos, estamos en un lugar más grande, obviamente la renta es mayor, entonces, ya, ya tienes que comprometerte, a hacer algo, para generar el dinero, para pagar todas esas deudas, todas esas rentas, todo lo, comprar cosas, y si es un cotorreo, ¿no?, pero, ahí estamos, ahí estamos. No, y está chidísimo, insisto, por eso que platicas, ¿no?, la comunidad, la gente alrededor, pues es, es una maravilla, yo insisto, siempre te pongo de ejemplo, y no porque estés aquí, te lo digo, si la gente ve mis transmisiones, lo hemos mencionado más de una vez, tu tienda se me hace un caso muy particular, precisamente por eso, ¿no?, por esa amalgama entre tienda, pero una comunidad fuertísima, que va creciendo, que, que va reciclándose, a lo mejor, como dices, o va evolucionando, pero que la gente sigue llegando, y, y yo lo veo en algo que, bueno, ahorita paso a eso, que también quiero preguntarte, pero primero, para terminar lo de las miniaturas, hay una parte que lleva este hobby, que es la pintada, y precisamente, de un tiempo acá, pues, te apareciste, por las noches de pintura, ustedes tengan cuidado, porque si dicen el nombre de Wontola, tres veces, se les aparece a un lado, ¿no?, entonces, de tanto que hablábamos de Wontola, en las noches de pintura, alguna vez, lo dijimos tres veces, y, pum, se metió, y, te pusiste a pintar, güey, ¿cómo te ha ido con la pintada? Ay, la pintura, híjole, bueno, la pintada, eh, nos cortaron las alas, nos cortaron las alas, con la pintura, eh, creo que lo vamos a retomar, resulta ser, que tuvimos un viaje, un viaje a Querétaro, y se nos ocurrió llevarnos, pues, las pinturas que teníamos, y riájale cristalazo, si recuperamos, muchas, bueno, algunas cosas de las que nos robaron, por azares del destino, pero las pinturas, pues, no aparecieron, después, empezamos a comprar, y, oh, sorpresa, este, de camino a, de la casa, que es tu casa, al local, que le quitan la mochila a mi hijo, y, este, y ahí van las nuevas, las pinturas, entonces, creo que hay una maldición ahí, güey, sí, ahora sí, con el perdón, de, de, de todos ustedes, dije, ¿saben qué? A la goma, yo ya no voy a comprar pinturas, ya nada, este, eh, voy a, no, no, voy a mandar a pintar las cosas, sí he mandado a pintar algunas miniaturas de Marvel, pero, por ejemplo, tengo pendiente, eh, un bar, un barco, un barco que, que, que nos, nos dio, este, la guardia del pirata, está pendiente, escenografía, entonces, tarde que temprano, pues, vamos a regresar, este, por ahí tengo mi aerógrafo, que el buen Cesarín me lo arregló, nada más tengo que darle una limpiadita a la manguerita, este, y a lo mejor con aerógrafo, este, empezamos a pintar de nuevo la escenografía, y, este, pero, si me gusta, y, y, pues no, yo me duermo temprano, si, yo como buen viejito, me duermo temprano, entonces, si alguien me llega a escribir por WhatsApp o algo así, seguramente te voy a estar contestando a las cuatro, cuatro y media de la mañana, que es a la hora que me levanto, pero si me duermo temprano, entonces, a veces, las, las noches de pintura, a veces si las aguantaba, pero ya llegaba así a la cama, más en calidad de bulto, ¿no? Pero, este, luego, pues obviamente pandemia, había, tenía que hacer entregas, entonces no podía quedarme en el, en el, en el en vivo, en las noches de pintura, pero, pues hacía algún comentario, daba, este, noticias, el reporte vial, el reporte vial, no, una vez nos agarró una pinche lluvia que, ah, su madre, pero, este, hicimos el reporte de que estaba lloviendo, y no sé qué, la cosa es, es divertirse, yo creo que es divertirse, vamos a hacer un poquito del tema, este, a mí me preguntan luego en el trabajo, yo soy maestro de primaria, y yo les dije, el día que deje de divertirme, viniendo a, aquí a la escuela, porque yo no vengo a trabajar, yo vengo a divertirme, me divierto con las, eh, qué será, con toda la chispa de los niños, eh, el que me den ganas, muchas ganas de, de estar platicando con ellos, compartiendo, pero lo voy envolviendo con el aprendizaje, entonces, este, si algunos dicen, ponen su cara así, no, es que eso no puede ser, eh, no debe de ser, tú eres un, un, un profesor, y el profesor tiene que ser esto, 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 y esto, le digo, no, somos seres humanos, y trabajamos con seres humanos, y el darles la oportunidad a los niños, en este caso, pues son niños de 11 años, este, el que hablen, que se pare, que griten, que, que esto, da, da más, que los tenga sentado aprendiéndose, el libro de historia, el de matemáticas, puedes lograr más cosas, entonces, eso, lo he llevado también a la, a la cuestión de, del negocio, es divertirme, ajá, el pretexto fue poner un, un, un lugar, para irme a divertir, y ahí está, justamente, te digo, aprovechando que lo mencionas, tú has organizado actividades con tus niños, no, o has organizado actividades para los niños, ¿qué, qué es lo que has hecho? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ah, nos dio la oportunidad, bueno, el, el llevar los ojos de mesa al, al salón, es padre, ¿por qué? porque les presentas un nuevo mundo a los niños, así como se nos presentó con las tarjetas, a los niños se los presentas con juegos, ¿por qué? porque ellos nada más conocen Monopoly, Joaquín Albañil, este, Atrapa la Caca, Inge Zuland, y todo eso, es válido, pero si les presentas otros juegos, pues, puedes apoyarte para ver algunas materias, o para que los niños practiquen sus, sus, este, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que lo presentan algunos juegos, pero, ahora sí que, creo que lo único que le puedo agradecer a Peña Nieto, al gran, al gran Tlatoani que tuvimos, es que implementó en sus últimos años, en su, bueno, uno de sus últimos años de, de gobierno, es que, este, implementó los talleres, los talleres de, ¿cómo se llama? de talleres, ajá, y te daba una, una gama de 45 talleres, pero, o de 30 o 40, no sé, entonces, yo me acerco a, a mi directora, y le digo, oiga maestra, podemos crear un taller, aparte de lo que están diciendo, sí maestro, claro, dije, no papá, ya de Celaya, de aquí soy, entonces, este, mi esposa también es maestra, y le platico, oye, y si hacemos un taller de juegos de mesa, tú en tu escuela, yo en mi escuela, y este, y daban un, un, este, dinero, o sea, cada maestro, un presupuesto, exactamente, le daban un presupuesto, y ahí sí, este, siempre en, en, en los, en vivo, en los diálogos, que se hacen a veces los, bueno, los jueves, ahí en Huatola, este, siempre está la broma de la, del teléfono rojo, ajá, porque, pues luego, se me van las cabras, hago algún comentario, y obviamente, pues no, no queda muy bien, o hago algún descuento, y rápido, llaman, puede ser el descuento, este, este, pero pues me da gusto, porque pues estoy, sé que estoy observado, por, por la grande, o por alguna otra, este, que me venda, y así como he hablado mal, pues también puedo agradecer, de que puedo ir, a, a debir, y decir, tengo este proyecto, este, y, y, que onda, me pueden ayudar, o no, puede o no, no puede, no, diría el César, si no voy con otro, y me han apoyado, me han apoyado mucho, la gente de DeVir, este, le digo, yo voy a hacer, por ejemplo, el, el día del niño, que estábamos en, encerrados, hice un torneo de, King of Tokyo, en línea, entonces yo tenía, en la mesa, el King of Tokyo, y tenía, este, a los niños en las cámaras, eran de cuatro, a ver, voy a tirar los dados, y, a ver tú Miguel, este, ya tiré los dados, quedados, se quedan, no, pues este, este y este, ahora le voy a tirar, por segunda vez, cuál, y entonces, en ese torneo, en lo que te digo, apoya, apoya DeVir, cuando son cuestiones, en escuela, o en cualquier otro, ámbito, porque también, me han ayudado, para convenciones, este, regalan, me regalaron, King of Tokyo, mismo que se les regaló, a los niños, entonces cuando los niños, en este caso, se divierten, pues ya el premio, es lo de menos, ya vieron, y conocieron otra cosa, y te digo, el taller, hubo la oportunidad, de meter, este, una gama de, ocho títulos, y a los niños, les gustó, les gustó, y algunos, obviamente, porque todo el mundo va a pensar, no, es que el guantola, este, les vende juegos, a los papás, no, yo, no, no les digo, que tengo una, una tienda, ellos, soy el, soy Eric, el profe Eric, o el maestro Eric, o el tío, no tío, por lo que me dicen, porque los niños, luego se equivocan, te dicen papá, o mamá, o tío, o abuelita, o lo que sea, en tu caso, yo creo que ya abuelito, más para eso, ya, 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 y este, entonces, el, este, los niños, he visto que se divierten, y a veces, les digo, tengo ahí los juegos de mesa, no les pongo candado, no pongo candado yo, en mis, en mis estantes, hasta el consejo, le digo, mira, si necesitas algo de ahí, abre, y agarra, nada más avísame, que lo agarraste, y a los niños también, le digo, si terminan rápido, su trabajo, está bien, está bien, pueden jugar, pues es una motivación, claro, entonces, hacen rápido sus operaciones, o se ayudan, a mí no me interesa, que se ayuden, porque al final de cuentas, en los trabajos, tienes que hacer eso, ayudar, y no es de que, no te copies, no trabajes así, que no platiques, y esto, porque al final de cuentas, en tu trabajo, tienes que convivir, algo que yo no sé, curiosamente, no me lo vas a creer, pero yo no sé convivir, yo puedo platicar, y todo eso, pero trabajar en equipo, híjole, me cuesta, un trabajo, porque siempre crecí, en una forma, individual, entonces, yo dejo a los niños, que convivan, y los juegos de mesa, es un buen pretexto, claro, está padrísimo esto, o sea, la verdad, es una, una serie de experiencias, por eso les digo, es muy interesante, y quise aprovechar, que te tenía aquí, para platicar esas cosas, porque es padrísimo, a lo mejor, la gente conoce, solo una faceta de ti, que es la del, la del, el tururú, el tururú, bueno, eso nos falta, pero los que van a la tienda, a lo mejor conocen una parte, pero hay un montón de cosas, alrededor de lo que has hecho, que es muy interesante, y para concluir, justamente eso, el tururú, a raíz de la pandemia, si no me equivoco, empezaste a hacer tus, transmisiones, o sea, empezaste a volverte, un creador de contenidos, influencer, o como quieras decirle, y de repente, ya vemos al tío Wonti, veo el Facebook, de repente, Wontola está en vivo, a ver qué está diciendo, este loco, cómo ha sido tu experiencia, en esto, cómo se te ocurrió, y cómo se ha desarrollado, qué es lo que has vivido, con esto, todo empezó, gracias a la pandemia, creo que muchos, surgimos, gracias a la pandemia, bueno, yo tenía el gusanito, de, cuando iba a eventos, a Debir, Héctor Fuentes, perdón, Héctor Fuentes, este, a él le gusta, yo, yo, yo trabajé con él antes, en NecroTower, y a él le gusta mucho, eh, dirigir, y, terminaba un evento, y a veces nos llamaba, y nos, había una retroalimentación, cosas que aprendí de él, ya que yo, siempre le he dicho, yo te agradezco, esa parte de, de lo que hiciste, porque aprendí, eh, él, él tenía, él tenía, el, el hecho de, de tomar el micrófono, entonces yo quería, también tomar el micrófono, güey, si Héctor Fuentes puede, pues yo también, a huevo, ¿no? Y en uno de los eventos, que hubo en Estela de Luz, hizo, una subasta, y yo le dije, dame chance, yo quiero hacer una subasta, no, no, ¿cómo crees? es que esto, eh, yo, yo, yo ya vi varios videos, de cómo hacer subastas, y las, ah, está bien, no se puede, no hay bronca, inicia la, 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 este, la pandemia, entonces había que mover producto, y tenía muchos juegos abiertos, que me habían vendido, y todo eso, dije, pues vamos a sacarlos, y órale, se checaban que estuvieran bien, y todo eso, y empezaban las subastas, en línea, y funcionó, eran unas sobas, Miguel, eran unas sobas, de que te aventabas, dos horas y media, tres horas y media, hablando, 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 eh, Jorge Silva se acordaba mucho, creo que tenía un juego, se fue muy alto, y no, se cierra la subasta, y tengo un martillito de estos de, para, eh, de los de goma, para no, el chipote chillón, ándale, pero son, son para trabajos de madera, ok, ah, ya sé, sí, sí, el mazo, ajá, el mazo, y bueno, se vende, pum, que le pego el pinche juego, y me quedo así, de seis, no le pasó nada, no, pero, Jorge se acuerda, se acuerda mucho, y gente se acuerda de esa situación, entonces, este, algo que creo que funcionó, y fue el click, entre que seguía, era, de que, por ejemplo, un Kinob Tokio, está, ahorita en 850 pesos, entonces, uno abierto, pues a lo mejor, se vende en 600 pesos, entonces, si el juego se iba a 600 pesos, o a 750 pesos, yo mejor les daba uno cerrado, no se me hacía justo, que alguien pagara, por un juego usado, lo mismo que, por uno nuevo, uno nuevo, o si se iban, muy arriba, no sé, pagaban por el Kinob Tokio, 750, yo les daba el cerrado, pero si se iba en 900, les agregaba, agregaba un jueguito, que, 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 que lo valía, como si fueran a la tienda, y se los compraba, y eso lo empezaron a agradecer, tengo unos clientes, una pareja, que compraron el Kinob Tokio Dark, la 100 saliditos, lo pagaron en 2,500 pesos, en la subasta, fue, fueron las dos únicas subastas, que dejé que se fueran, a lo que se fueran, a lo que se fueran, llegue, pero cuando, lo fui a entregar, pues yo llevaba, más cosas, y le entregué, creo que tres juegos más, digo, toma, digo, no se me hace justo, que pagues más, porque al rato, te vas a dar cuenta, que este juego, lo pudiste haber comprado, en 1,200, que es lo que está ahorita, bueno, en este momento, ahorita está en 1,080, y los chavos, son clientes de la tienda, y van por lo menos, de dos, a tres veces a la semana, ya tienen un hijo, y van, entonces, este, también, la onda de sacar, este, bolsas, incógnitas, entonces, te las ingeniabas, y luego, llevárselas en la noche, no manches, era la una de la mañana, y apenas regresábamos en moto, a descansar, porque terminaba la subasta, ordenar, buscar direcciones, irlos a entregar, y ya regresar a descansar, y al otro día, parate temprano, los a entregar, creo que eso, dio pauta, a que la gente dijera, oye, y por qué no, este, no haces un, un, este, un programa, o algo, no, no crees que no sé qué, yo creo que me tardé, como cuatro o cinco meses, en, en aventarme, y, y, y creo que platiqué, con Omar, le dije, oye, voy a hacer esto, le voy a poner, diálogos con Guantola, ah, date que no sé qué, Omar ya sabes, que le da mucho por, no, es que la gente, ya agarra un pinche micro, un, este, un celular, y ya se sienten así, le digo, sabes qué, me vale, madre, sí, lo voy a hacer, y, este, y, los jueves, agarré los jueves, y, creo que nada más he fallado, como tres veces, pero, este, también, a la gente le gusta, ver lo que traes, cuando hay algo, hay algo nuevo de producto, hacemos un en vivo, y eso se lo copia a Cristian, a Cristian de, del dragón café, ajá, o sea, yo no inventé el, el hilo negro, y ahorita en esto está muy cabrón inventar el hilo negro, pero, pues, cada quien tiene su público, ¿no? ajá, sí, entonces, este, pues, bueno, pues, yo empecé también a ver a, afuera del tablero, dije, bueno, si ellos pueden, pues, yo también, bueno, es que también, estás poniendo la barra muy baja, ajá, y está, está sencillo, es tan simple, o sea, los besos, ajá, y cuando le hice, dije, bueno, pues, está esta papita, ¿no? Pero, sí implica, en un momento dado, este, pues, hacer como un script, yo los hago muy sencillos, porque, pues, me salgo, yo soy así como el niño, que pasa la mosca, y, la sigues, ¿no? Y luego pasa un abejorro, y también la sigues, y ahí vas, entonces, me voy, y ha sido en mis clases, curiosamente, ha sido en mis clases, empiezo con español, paso por historia, luego geografía, luego, no sé, otra materia, pero, lo que trato es, después regresarme, o sea, estoy loco, pero, sí me acuerdo, ¿no? Y me voy regresando, para ir cerrando, cada una de las materias, y, y lo que trato de hacer, en, en, en dialogos, ¿no? Y regresándome, que a veces, se me va el avión, porque son tantas cosas, y ahí en el local, me hacen, me hacen bromas, no, dices, que te pierdes, ya no sabemos, de qué estás hablando, entonces, por eso es dialogos, y, y el dialogos, lo puse, pues, en honor de, de Manuel el Loco Valdés, ajá, porque, cuando hacía su programa, que sí me tocó, cuando salía con Mauricio Garces, que ya ni me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Las noches con el loco, o algo así, me gustaba, me gustaba, y la personalidad que manejaba, pues decía, tengo sueño, se durmió, ajá, se paraba a bailar, bailaba, y últimamente, pues, no te diré que bailo, pero, pongo música, y, y presento a lo mejor, algo juego, y algo, algo diferente, ¿no? el estar frente a la cámara, y estático, no es lo mío, en el sal, en la escuela, también es lo mismo, la directora, por ejemplo, dice, este, pues sí, se oye música, y ya sabemos que es el maestro Eric, que, que este, que ya les puso, activación, este, física, a sus niños, o ya los sacó al patio, y están haciendo algo, esto, ok, entonces, creo que el movimiento, es muy, muy, este, esencial, para todas las personas, ¿no? puede estar jugando juegos de mesa, pero, también, haz algo diferente, no estar sentado, haz algo, algo que prenda la chispa, ¿no? Entonces, eso es parte de, de el por qué, lo hice. Está muy loco, y tus clases han sido divertidísimas, ¿no? No, no, no era maestro todavía, pero, yo estudié en el CCH, es Capozalco, y este, me tocó dar una clase de, de historia, y ahí fue cuando me di cuenta, qué pasaba conmigo, este, ya sabes, tienes que exponer, llevas tus, tus, este, cartulinas, y es, otra vez, algo, perdón, algo que me caga, es que la gente ponga sus cartulinas, y las lees, y las leen, sí, dolor de huevo, ajá, o sea, mejor, siéntate, y déjalos que copien, porque luego te paras, enfrente de la cartulina, no los dejas ver, no los dejas copiar, y ni te estaban poniendo atención, ajá, entonces, este, yo me acuerdo que paso, iba a dar un tema de historia, y se voltea un chavo, no me sé su nombre, pero me acuerdo, de él físicamente morenito, trompudo, este, ondulado el cabello, y decía, ay güey, sí voy a poner atención, a la exposición, a la exposición de este cabrón, y dice, porque, es bien divertido, ajá, dije, qué pedo, ¿no? Pero, ya con el tiempo, me acordé de eso, que dijo, o sea, no lo hago a propósito, ya es una forma de ser, una forma de, de cómo trabajar, pero, este, a lo mejor de las 20 cosas que dices, al niño se le queda alguna, que se le hizo, simbólica, y la hizo suya, a que estés hablando de un solo tema, y diga, ay, bicho, no es tan aburrido, que no sé qué, y, a lo mejor se duerme, o, 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 este, del día, entonces, tratas de irle cambiando, para que los atrapes, entonces, por eso, este, en, en esto de las transmisiones, pues, tratas de ver algo, algo así. Maravillosa, esta plática ha sido un deleite, Bonti, pero, pues, tenemos que terminar, porque, seguramente, te vas a dormir de regreso en la moto, y, este, y, entonces, yo creo que Axel te va a tener que ir, copicando con una aguja o algo, para que puedan llegar. No, este es el que se va a dormir, porque es el que, ahorita, le está tocando, le está tocando, pararse temprano, se paran tarde, creo que el único loquito en la casa, soy yo el que se para temprano, porque los demás pueden estar mucho tiempo acostados, yo no, ya no. Pues, ni hablar, así es esto, Bonti, yo, de entrada, te agradezco muchísimo, me la pasé muy bien, el juego fue una maravilla, los recuerdos, todo, y, pues, esta plática ha sido una gozada. ¿Hay algo más que quieras agregar? Antes de que, de que des la despedida, como siempre, ya saben, pues, saquen sus, sus miniaturas, sus dados, sus, sus tableros, diviértanse, creo que lo más importante de todo esto, al final de cuentas, es divertirnos, vida, tenemos una, y si la sufrimos, como que para qué, mejor la disfrutamos, que tienes algún problema con alguien, mira, creo que, a lo mejor, te puedes hacer un lado de su vida, y se ha acabado, pero tú sigue la tuya, yo creo que, el, el, el disfrutar, el que te rías, no sé, si tú te has caído, en la calle, en las escaleras, ay, quédate ahí, un rato, yo me he caído, y, y si te paras rápido, dices, no mames, me debe caer, pero después me empiezo a reír, ajá, me empiezo a reír, no mames, me debes, me debes haber visto bien cagado, esto, lo que sea, diviértete, creo que, tenemos, la, mira, todas estas, todas estas arrugas, las tengo desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, estaba estudiando la normal, pero, para mí, es muy importante, porque estas arrugas son de que me reí, me he reído mucho, de mí, de otros, de lo que sea, pero en buen plan, y es disfrutarlo, disfruten cada momento, disfruten a las personas que tienen cercanas, porque bueno, después no sabemos qué vaya a pasar, pero, creo que la, la risa del movimiento, va a ser muy importante, y pues, antes que nada, enfermito, muchas gracias, muchas gracias, por darme la oportunidad, en estar, este, con, con el enfermo, este, para mí es un honor, en serio, este, el, el, el estar pensando, luego se me van las cabras, el domingo, oye enfermo, sí, sí va a haber programa, este, no güey, ah, no sé, porque, este, no he preparado nada, de lo que sea, y, estar buscando música, no soy muy bueno, pero, me divierte, el, el reto enfermo, de tener, un celular, para grabarme, otro celular, para bajar, para tener la música, conectarme a la televisión, y poner la de entrada, poner el de salida, estar buscando música, para, a lo mejor, este, pues, ambientar, no sé si los copyright, nos vayan a llegar a algún momento, pero nos vale madre, la verdad, siempre es divertido, a ver, que le puso, este, loco, a la colaboración, es la onda, sí, y, esa es la idea, que, 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 a lo mejor, no te interesa, lo que diga, el, bueno, no, si te has fijado, nunca he dicho guantola, nunca he dicho guantola, pero, creo que, a lo mejor, la gente, ve, espera, a lo mejor, el inicio, y el final, lo de, lo de en medio, en donde hablo yo, que, a lo mejor, les vale un pepino, pero, por lo menos, la música, porque a veces, la música, nos trae buenos recuerdos, no, definitivamente, pues, Wonti, te agradezco mucho, estas colaboraciones, sounds cuentas, creo que ya es un año, y este, y vamos a seguir, todo lo que dure esto, te agradezco muchísimo, de nuevo, un abrazo, lo mejor para este año, y, por favor, danos el cierre, ah, pues, vámonos, con qué quieres que cerremos, el germito, qué música, ah, ya sé, espérame, no, pues, algo porque, por ahí, tenemos, es este, es que, ah, eso de tener 25, no venía preparado, no, mira, tengo fotos aquí, del Raúl, vamos a ver, espérense, ahí le cortas, porque, ah, no encuentro el, aquí está, vamos a cerrar con, 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 aquí está, mira, chiquitín, espero que no vengan comerciales, si vinieron comerciales, como en Todo Dia Locos con Guantola, siempre son comerciales, omitivos, ahí está, ahora sí, vámonos, ahí está, entonces, ya saben, chamacos, si llegan a escuchar, al loco de Guantola, seguramente, escucharán alguna canción, y si es, la del gallinero, el gallinazo, o lo que sea, pues, báilalo, báilalo, y diviértete, yo creo que nos vamos, enfermito, porque, o sea, hay que ir a descansar, y tú tienes que, lavar ropa, y trapear, no esperas, bueno, echamos un gallinazo, vámonos, vámonos, nos vemos, bye, ahí está, ahí está, maravilloso, ahí está,